¿Quién puedes tenerlos? ¡Yo no! Y estás aquí con Mario y Galán ¡Hola! Oye, Kike, creamos una Creu Eh, únete la mía, si no hay G Vale, ya me he llegado Me voy a meter en el directo Ahí está, Géate haciendo el tonto con amigos Le voy a dar like, eh Yo no sé, Kike Venga, va, vamos a darle like Vamos a darle un like, Kike Vamos a poner un poco de música, ¿vale? Vamos a poner un poco de música, ¿ya? A ver, a ver, vamos a darle un like Porque es que si no le damos un like Decime si escucha la música El like, like Un like sao, tío, un like sao Un like sao, un like sao Eh, no os metáis en ninguna espera A que llegue yo, porque es que si no No me da tiempo a hablar Un like sao, un like sao, un like sao Si se me abre YouTube, le doy un like sao ¿Se oye bien la música o no? Sí, no se ve oye districionada ni nada Júbar, aquí me lleva una hora cargando al 90%, vaya mierda Eso te lo ha bugueado, creo Te lo ha bugueado Va, si es raplicación Ojo le doy like Si es raplicación ¿Se oye bien Mario la música o no? Yo me voy a cambiar de ropa El directo se oye poco ¿La música? Sí Vale, no pasa nada Pero ahora te digo Me voy a poner regreso Uy, tres personas, un saludo Si una era yo Y yo a la otra A ver, vamos a poner esto A ver, Kike y yo estoy suscrito A Kike Obviamente Yo no Nada, es broma Sí Bueno, a ver, podéis El hater Le llamaban el hater El hater A ver ¿Tú estás ya o no? No, soy hater Decirme A ver, callaos Debuchibanger Bagner ¿Tú estás puesto ya, eh? Bagner Yo no estoy, eh Pero tampoco Voy a 30% Ay, 30 años más tarde Entraremos en el hater 90% Ojo Yo estoy Yo estoy Yo me voy a Que me caiga el individual Y luego ya me meto Bim 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 Oye, yo quiero jugar La carrera de antes Es que es Epiquista Sí, es un poco de carreras Luego un poco de baulis Lo que sea Aquí, bim, pam Sí, pero esa carrera Ha sido fresquísima, eh Ya, ya, eh No, sí, sí Un poco fresca Para mí, sobre todo 22.000 pavos A mí no serán dos a diez A mí Y cuatro mil Algo así Ahí, yo ya estoy, eh Yo estoy haciendo Un mongólico Digo en el coche Yo Voy a cambiarme La ropa Un segundo A ver A mí me está Calgando el individual El 90% Es que lo de Que se te Porque de ahí Un rato En el 90% Todo A ver A ver A ver Me meto ahora En el online Esta gente A darle like Si no lo estáis A activar la campanita Que no hay suscribiros a Javi Quiero aparecer en mi puta oficina Así tengo que los putos Quique Tenías que hacer el especial 100, eh Si, si Ojo, Diego Canales está online Eh, especial, eh Pin Si, si Que una especial 100 Tampoco Es hacer una cosa rara Enero personalizado Si, yo Comerte Una vez Solítica Si O sea, yo la gente Que te encuentras por online Que no lo haces nada Y te empiezan a matar Nada A mí A mí también A mí me haces la pasan Con todas las personas Es que no sé Por qué Vamos ahí Venga Tu fiesta ahí ¿Tendrán algún retraso ahí? Diego Estamos en directo Oye, vosotros Algunos de ustedes Estabas viendo el directo O algo La música La música está bien La música está bien Vale O sea, que estás viendo el directo Tú Supongo Yo Yo sí Vale Vale Ya estáis todos Que hago la carrerita Vale A mí me puedes entrar Ya No Tenemos una carrera ¿De qué? De motitas, ¿no? De motos Bueno Empezás con motos Vale Me salgo el directo Arca Vale, aquí Se llamaba ¿Cómo era? A ver, que tengo ¿Cuál? Vía nocturna Puede ser Sí No, esa Tirinchera 3 Hay La de las vías La de las vías Esa estuvo muy guapa también Velocidad Vida nocturna Segundo Y quedó quinto Altos vuelos La M O la de las vías Corre Las vías La de las vías Misma Si quieres Gran M A mí Esa Sí La 3 Venga Venga Vamos ahí Cuando estás pegando una farola por la calle Y un muñeco Y los muñecos de la gente En plan Los peatones te dicen You are crazy man You are crazy man Cuando tú vas por la calle Y pegas una palmera Te pasa esto Vale, son muy listos Son muy listos Ya le han dado Joder Pues salte Eso va a hacer Oye Diego Está un pelín callado Me he echado la carrera Vale Ahí va Y yo yendo hacia un tanque Qué gracia Qué gracia Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene por mí Que viene Ranea 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 A ver A ver la de las vías Vale Vale Vale, soy el anfitrón Perfecto Vale, soy el anfitrón yo Os invito Ah, es una vuelta Es verdad Es verdad Es verdad A ver, me he puesto una ropa de mierda Pero da igual Luego me la pongo Best player Barra baja Nueve Y es nivel Diecisiete Ahí está Esa es Esa es Es una galán Ya le doy Si se está uniendo otro Junto cuando se una Ya estoy Venga Vamos Vamos Es como gana el best Ahora gana el best player Ya, ya Es que se ve el mejor jugador Tío Según él es el mejor jugador Sí, sí Según él Según él Tú lo has dicho, Kike Según él Luego para ver lo que Siete Seis Cinco Cuatro Tres Queda el best player De darle Dos, uno Vamos Es el mejor Lleva Tiene cero victorias Cero derrotas En carreras Ah, vale Ya me acuerdo Uy En su primera carrera Sí, en su primera carrera Va, en su primera carrera Ahora es cuando nos gana Imagina Yo salgo último Cómo no Yo tercero Best player segundo Luego bien, vamos Vale Best player sale Putamente mal Cojo el rebufo Da igual Si no Me adelanta Mi molo Joder Cojo best player tú, eh Ojo best player Venga Adiós best player Hasta luego Porque manco no está, eh No, no Igual Bueno, igual De los tres Igual va el que peor Bueno, es todo Ahora voy yo Pero ahora Cojo el rebufo Otro san, eh Y adelanto el rebufo player Me adelanta galán Y me inmolo Pero no me estoy feliz Me adelanta mario Me estás enfocando tú Menuda carrera Más épica Sí No estás en línea Bueno, el de player Se está quedando un poco retardado, eh Pero no se inmoléis Pero no se inmoléis Yo he molado Ojo, 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 es player Yo he molado, eh Yo he molado, eh Yo he molado, eh Yo he molado, es player que está segundo, eh Métale Vías, 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 vías Putas vías Adiós Como resbalan tú Las, las vías las odio, eh Te contó mi corazón Ya, ya, eh Resbalan demasiado Oh, ya Que no sube Ya queda poco, eh Uy, que casi me caigo Esto es lo último Casi Hay que volar Hay que volar Pero no mucho, ¿sabes? Vale, el best player me está pillando, eh A mí yo he molado A mí yo he molado A mí yo he molado De segundo, chaval Aquí sí que hay que volar Vale, vale Oh, no, 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 no Aquí no hay que volar Aquí no hay que volar Sí, sí, que hay que volar No, 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 no Yo de que tú no volaría 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 Yo de que tú no volaría Ojo, el best player Última recta Oye, el best player ni tan cojo, eh Alá, venga, fiesta Alá, alá, frenando en HD No, no, que esto no es la última recta Que ahora nos tenemos que inmolar Madre mía, que sí hay que inmolar Es la verdad, hay que inmolar, ché Involación ¡Vamooos! Espera, porque voy último, eh Espera, que voy a quedar último ¡Oima! Voy a quedar... No sé por qué no he volado, pero bueno Voy a quedar último Ah, no, no, esto no era el último Voy a quedar último ¡Involación! ¡Involación! Voy a quedar último ¡Involación en HD! Vale, estás enano Voy a quedar último, no me lo creo ¡No voléis! Solo lo digo ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Épico ¡No, Leófono! ¡Vamos, primero! ¡Épico! ¡Qué épico! ¡No, me lo creo! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Ande, que le des el culo! ¡Qué épico, tío! ¡Me ha mandado un trofeo! ¡Qué épico! ¡Mi NIG Club! ¡Qué épico! ¿Pero cómo me has adelantado? ¡En la última recta! ¡Qué épico, chaval! Bueno ¡Qué épico! Bueno ¿Y qué? Que antes te pasó lo mismo Solo que te adelantamos Ahora es el Carmita El Carmita, el Carmita No, no Pero que antes Que antes iba Iba aquí ¿Qué? Segundo Pero es que como Y al final Sí, pero es que volé En la última recta Es que volé Es que volé Mira Pero 300.000 En picado En picado En picado En picado Hostia Es verdad La Eversor Esa Es la de en verdosidad Esa Ya, bueno Pero es que esta en picado Tiene muy buena pinta Luego va a salir En verdosidad Es esa, eh La épica Ya Vamos que si fue épica, chaval A ver si ahora es épica Vamos Pero tanto es complicado, eh Es que en siete vueltas Lo hace épico Alma, ¿cuánta gente hay aquí, chaval? Flipa ¿Cuánta gente hay? Hola Alma A ver Pues unos Bueno, ¿cuánta? 15 Hacemos Hacemos la técnica Ah, 16 Sí Vale Pero tenemos que ir de los primeros Hay que ir de los... Sí, sí 13 kilómetros 13 kilómetros Casi 14 Hacemos la técnica Esa toguarra, ¿vale? Sí ¿Cuántas vueltas? ¿Cuántas vueltas? Una Es punta a punta Es una Ah, me imagino Casi 14 kilómetros Vamos a intentar hacer Espera Que somos 16 Intentamos hacer la técnica Esa Pero está complicada La técnica Esa Esa técnica Está complicada Hacerla, ¿eh? Depende Aunque es con contacto Por eso Por eso Por eso Pero tenemos que ir de los primeros Ya, pues por eso digo Que es complicada Es que somos 16 Yo soy algo último Ni tan mal O sea A ver Yo prefiero salir último Que primero, ¿eh? Yo prefiero salir último Porque es que si no ¿Qué coche? El T20 El T20 No coge a mi Tendorno Se viene el T20 Y yo también me voy a coger Me voy a coger el Centerno El Centerno Porque si hay que ir en picado Lo veo mal Con el otro Con el Proto Yo es que el Proto A mí no me ha hecho Pues es el más rápido del juego Ya lo sé Pero es que no me gusta Porque en las curvas Me pasa O sea A mí me da Se vea genial O sea, vale, dos Uno Empezamos la carrerita Vamos Hay que intentar A mí el T20 No, tío Salgo por mitad Yo creo A ver Salgo Salgo Yo el primero Salgo penúltimo Salgo muy atrás Salgo tercero por la cola Salgo Vas delante mío Yo sexto Yo sexto Yo sexto Vale, bien Quique Vas delante mío, ¿eh? Vas delante mío, Quique He hecho cada uno ya Mierda, mierda, mierda Vale, vale Uff Quique Vale Nos ha salido bien Dentro de los No Que me choca Me ha chocado 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 un rata Vale, voy último Vale, vale Voy primero, casi Voy primero, voy primero Yo voy décimo tercero Yo voy último Si sube, se matará Hola, hola, hola Ya no, ya no Hola, hola Hola, nunca me doy Madre mía, chaval Uy, que lo estoy viendo Por el minimapa Y yo Hola Alma ¿Qué es eso? Loco Segundo 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 Hola, hola, hola Qué guapo Qué guapo Qué guapo Qué guapo Esta carrera me da que ya la ha jugado Yo no Qué guapo, chaval Décimo cuarto Qué crack Yo, yo octavo Yo, noveno Noveno, vale Voy a apretar, voy a apretar ya un poco, eh Porque Voy segundo yo Vale Noveno, octavo Sexta y otro, vamos Vale Décimo segundo Sexto, sexto Décimo Sexto Noveno Sexto y tengo aquí Y tengo al quinto aquí delante justo Séptimo, venga, 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 venga Eh, Quique, yo voy sexto Y si me adelantas, limpio Sí, sí, obviamente Octavo ahora, ¿no? Ah, vale, me he adelantado este Voy octavo, eh Yo tengo al sexto aquí delante Le voy Yo tengo Intentar pegar Y yo, y yo aquí al Al sexto también Vale Vale, si le, si le pillo Esta carrera ya la han jugado Nada Un pavo me ha reventado Iba, iba tercero Vale, estoy aquí Estoy aquí Vale, a ver Al pavo este Le reventamos Le reventamos Eh, revienta Se cayó Se cayó Ah, no Se ha matado Se ha matado Se ha matado Se ha matado, se ha matado Vale, no Menos No, aparta Se ha ha sido sin querer Es que este gala Pero que haces 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 Le cojo el bufo Se ha sido sin querer Que se me ha turbiado el coche Le cojo el bufo Se le ha turbiado el coche Justo para mi lado ¿Sabes? Y me ha matado Se ha tocado, se ha tocado Se ha tocado, se ha tocado Me salgo, me salgo He visto, he visto como he estado Y me salgo Y me salgo Mierda Pero se ha sido sin querer, tío Vale Décimo Décimo quinto, tío Es que vaya rato Voy a ratas, tío Vaya rato Lo mismo digo Bueno Es que empiezan a empujar a la gente, macho Y pedazo rata, macho Ya, pero es que los primeros Van los primeros Por ser rata Venga, hombre Décimo cuarto ya Ole, ole, ole Ole, ole Tercero Adelanta lo que se ha reventado Vamos a adelantar ya posiciones ya No me preocupes Y que como vas Décimo cuarto No Yo séptimo Cuidado ahora Me ha metido a vera Me ha metido a vera No, es que grande Me ha chocado No me ha metido a vera, eh Pero no me choques, pedazo de gordo Vale, vale Le dejo pasar Le dejo pasar Y me choca otra vez Vaya ratón Vaya ratón, chaval Que rata Bueno Bueno Que se han chocado delante mío Que se han chocado delante mío Y he pasado por el medio Y ya tengo al último aquí Vaya ratón, tío Voy a quedar en F ¿Por qué no podemos ver eso? Me están metiendo los tías todo el rato, de verdad Me coge rebufo Ya mí, ya mí, ya mí Yo voy a la mierda Que quiero repetir esta carrera Anda y pa'l carrera Mira, 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 mira Este tío pa'l carrera Anda, se me ha acabado la paciencia Y le sale... Venga, chaval, este Que se ha chocado Venga, ahora te voy a chocarlo, chaval Ya ha acabado el primero Es con carrera Décimo tercero Me han metido rueda y voy séptimo Yo décimo tercero Bueno, yo le voy a meter rueda a este, chaval Y va a cuarto, ¿eh? Vamos Esta carrera yo... Esta carrera yo ya la he jugado, ¿eh? Eh... Había ocho Uff Vamos ¿Qué? ¿Qué es esto? Y queda último Último No jodas No, Dimoquín Soy gilipollas ¿Y cuántos hay? Soy gilipollas Y somos 16, ¿no? Soy gilipollas Solo que puedo ser gilipollas Voy a quedar una puta carrera en el F-Match No, 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 no Voy a llegar, veo Espera, espera, que he quedado último Espérate, 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 espérate Último Ah, entra también por culo Esa Ay, ¿por qué tenemos aquí, macho? ¿Qué pasa? A ver, en verdosidad, ¿no? El caso En verdosidad, ¿no? No, no, no Puedes Ay, vaya mierda A ver Vamos a hacer una cosa Es que Es que al principio No sé qué ha pasado ahí Que se han inmolado Y nos han empezado a empujar No, no Uff 13.000 que se lleva el primer Mil pavos, tío Ahí está 13.000 que se lleva el primer guarro Vale Bueno, Galánita en mal octavo Último Ya, joder Pero iba segundo Ya, no, no Yo séptimo Me han empezado a meter hostias Esto ya lo hemos escuchado Sí, yo creo que sí No ¡Ember, dos idas! ¡Velos idas! Sí, sí, sí Corran Vale, vale ¿Se llevamos? Sí, sí, sí Vale, vale Se ha venido Se ha venido A ver Pero es complicado Que sea tan épico Como antes Ya Hay que empezar bien O la de motos La de motos Que hice yo Ya Pero la cosa complicada Es la del tubo La cosa complicada Es la del tubo Que tienes que pasar Con una mujer Es que hay Chiquitín Y luego Y luego tienes que caer Y con 16 personas Más todavía Y con 16 Bueno Antes empezábamos Empezamos 16 Yo también Éramos 16 Y acabamos Acabamos 10 7 No, acabamos 7 Joder Venga, ya está 3 vueltas 3 vueltas Perfecto Sí, mejor que 7 Ya, pero Que con 7 se va Sin contacto Sin contacto Eso no es Sin contacto Se ha rayado El anfitrión El anfitrión se ha rayado Se ha rayado Ha sabido Pónlo con contacto Por favor Está echando La gente se va Está echando No, se está yendo La gente Porque la ha puesto Sin contacto Hijo Pón con contacto Pero pón con contacto Por favor Pero que está Arruinando la carrera O quedas primero O sea O vas primero Siempre o nada O sea No, o no Ya Ya, ya No, no No, no Espérate que también está Hay alcanzar Y rebufo No Solo ha puesto Oye, pero pongo en contacto Hay tales Tales Hijo tales Hay tales Tales nivel 2 Hay sin contacto Que no lo ha cambiado La ha dado Aquí O vas primero Casi todo el rato O a la mierda Ah, ya está O vas Si vas último Último que vas O sea, último Si vas último Ya quedas último O no O con la línea Y los demás Sin contacto Vaya mierda Sin contacto Si No puedes hacer la guarra Tío Unos 19 kilómetros Son en total O 20 Bueno Ampul A ver Yo el tempesta Yo mi tentornito Tío Morado No va a ser el día No, yo soy el lado Amario Tío Amario Hasta salud De una tía Ah, ya Ah, si es la de ayer No, eh Bueno, no Es parecida a la de hoy Si, verdad Es un parecida Pero no es ¿Matiago se ha ido? No sé Lo que pasa Tiene 156 Bueno Victorias Y 700 Derrotas ¿Qué ha pasado? No vale Eh, voy último Vale, me ha hachao Vale, muy bien Tachao Esa es Sí Ya me lo parezco ¡Bueno! Pues métete pa' observar Hola, mía Ardate, pago Alan, ¿sigues? Sí ¿Y qué? Métete pa' observar Y luego ya puedes votar Y todo Ya ¿Pero ya habéis empezado la carrera? Sí Ahora mismo Bueno, ahora mismo Voy segundo Vale, voy segundo Eso me gusta Eso me gusta Yo séptimo Yo segundo Ahora sexto Ya me hubiesen dado Mira Ya me hubiesen dado Yo voy quinto, cuarto Sexto Eh, Balan, Balan Vamos los dos adelante Espérate, a ver Eh, yo voy segundo Ya Yo voy sexto Balan Eh, podemos hacerla de Técnica, ¿eh? No, no hay rebufo A la mierda Ya, bueno, pero Pero está guapa Es que esta carrera es la clave, tío No, y me caigo, tío Vaya mierda Ya Creo que voy décimo algo Décimo primero Vaya mierda Yo segundo He pegado el primero Y creo que lo voy a adelantar Yo, tío Y me caigo todo el rato Vaya mierda A ver, opté el meter La sesión de GTA Online, tío ¿Qué pasa? Adelanto, adelanto, adelante Creo que voy último Voy Yo primero Y posible que necesito algo La sesión me pone, tío A ver ¿Cuántas personas hay en la carrera? A la quince, me supongo Sí ¿Hay quince? A ver, si me tendría que dejar Supongo No carga esto Creo que hay once, ¿eh? Porque yo voy el último Y no veo a nadie detrás Va, vamos Oye, no carga esto, ¿eh? Joder, vaya mierda, tío Con lo bien que ir a la carrera antes Con contacto Voy a comer Voy a comer Y ahora deja la carrera Ahí, ahí está Es que me voy a comer Y Galán deja la carrera yendo Y en la carrera yendo Primero a segundo Primero Y con ventaja Ay, mal, 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 mal Qué petada Otra, vaya mierda carrera Pero Galán ¿Para qué quita el juego, tío? ¿Para qué quita el juego Galán? Vale, a ver Me voy a meter la tuya A ver Sí Ponte a observar Sí, eso lo voy a hacer A ver Si es que lo malo Si es que voy último Y ya no pillo a nadie Porque claro Como no se dan entre ellos Ya Tú, si tienes Por ejemplo Carrera Diez Diez personas Diez personas Y tres son amigos No podré No podré No podré Vale, voy por la zona difícil Vale, ya voy por lo difícil Sarchi Vale Y no me sale bien Ni lo difícil Vale, por eso es difícil Sí, ya Pero que no Es que no No sé nada Cobas Y yo Décimo De diez Es que no gira El coche Tienes que frenar Si no, no giro Tienes que frenar 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 ¿Qué? ¿Estás en espectador? Espera, porque todavía adelanto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Has visto, no? ¡Has visto al lado, eh! ¿Has visto que me he quedado al lado, no? Sí, sí. Sí. La verdad que el primero está muy atrás. No, no, que me va a doblar. No, sí, ya va a acabar la carrera, ¿no? Pero tú vas por la tercera. Ah, es verdad que ya no hay poder. Sí, sí. Creo que ya va a acabar la carrera. Sí, sí. Yo hago un F, ¿no? Clarísimo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Acabamos. Tres. 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 Tres y el cuarto acabará otra. Tres. 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 Tú, 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 tú. Tres. el primero veinticuatro mil ahí está mejor vuelta no, tu noveno eh, no decimo no, yo quedo decimo eh no, no, tu noveno mira shin, fenji, decimo y ese chaval como iba de atrás vale, voy a dar turno, arriba yo, eh, cual, a ver, uff, esa la odio, esa la odio yo he votado esta no se ni que votar es un voto yo, solo soy yo a ver, que la gente no vota no se, yo iba a votar vale, a ver, a ver, a ver pues ha ganado en la ciudad y He vuelto ¡Hombre! Y me voy bien Ya has comido, pero qué gordo eres, chaval ¿Qué has comido? Un filete y patatas Qué duro Prefiero lo que has comido tú, eh Vale Mira, si dejamos de ver los edificios, macho Ahí está Deportivos Esta carrera la odio Vale, vehículos personalizados no, eso me gusta, vale No, no, pero es que es con deportivos, que es una mierda No, no, que son malos deportivos ¿Eh? Que tampoco son malos los deportivos No me gustan Tres vueltas Unos 22 kilómetros ¡Pim pam, pim pam! Ufff Igual se ha pasado un poco con tres vueltas, eh No sé ¡Pim pam, 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 pam! ¡Pim pam, pam, pam! ¡Pim pam, pam, pam! ¡Oye! Comet retro personalizado ¿Cuál? No, mira, me cojo el Spectre este Spectre Malburio también Aunque tenga poca frenación, pero bueno ¿Poca? ¿Frenación? ¡Frenación! Ahí está ¡Frenación! ¡Frenación! Frenación Me cojo pocos frenos No tiene mucha frenada, pero bueno 40 segundos ¿Podían haber puesto frenada? No frenación Vaya español Español, ahí está O será con contacto, sí, vale Esta carrera la hemos jugado ya, eh Yo no ¡Ah, me acuerdo! Sí, vale, me acuerdo Esta la ha jugado La echamos con motos Lo que pasa es que la echamos con motos Ah, no, no es algo último Venga, es algo bien, vale, vale, vale Adelantando posiciones, adelantando posiciones Adelantando posiciones Voy tercero Voy tercero Voy tercero Yo sexto Así de jajas voy tercero Vale, pues yo voy a cambiarme de ropa mientras estéis en carrera Porque Palma, cuarto ya Uy Ahora yo sé Yo sexto Séptimo Esta carrera la echamos con motos Sí, ¿verdad? Sí, sí Quiero joder a la gente Pero Esta Esta a mí me gustaba con motos Cocho Está bien También También me rebufo aquí muy sanamente Ojo, no soy yo Tercero, tercero, tercero No, me he chocado, me he chocado ¡No! Me he chocado en el aire Me he chocado en el aire Pero sigo, sigo, sigo No, no, no Quinto Sexto Vale Cuarto Tercero Cuarto, cuarto, cuarto Yo la acabo de cagar Muy sanamente Yo cuarto Y pegado aquí a los otros Sí, es mi cagada Pero esta Esta echamos, Álvaro y yo Una a siete vueltas Con deportivos también Siete vueltas Quinto ¿Cómo vas? Octavo ¡Uy, bucaques! Ahí está, sexto Yo quinto ¿Por qué? Tiendo rebufo Ojo, que les adelanto por el aire a dos ¡No! ¡No! Te he caído bien, pringaos Pringaos, y tú te vas Pringaos Pringaos, eres un pringaos Por chocarme, toma carne No gira, no gira, no gira Cuarto Quinto Tercero Voy tercero, voy tercero Vale, no sabes que tengo aquí Tercero y tengo aquí al primero y al segundo Ojo, por el aire Estamos un poco solos Aquí los tres primeros, ¿no? Y el cuarto ya Bueno, sí Vale, pero adelantame limpio Hacemos la táctica Vale Aquí igual el quinto me choca Pero bueno No, bueno, no sé Como se puede alcanzar Pues pesarte todo aquí Pero Si hacemos la guarra Es muy tonto porque no me coge interior Aún largo en el coche Vale El primero y el segundo Se van a pegar Vale, os veo Se están pegando, ¿eh? Sí, sí Se vienen Vale Me puedo beneficiar mucho, ¿eh? Y yo Esto Ahora llegamos a calle Esto lo odio Aquí Aquí te recomiendo ir frenando, ¿eh? Que este coche es una mierda, ¿eh? Vale Vale, vale Segundo Segundo, segundo, Kink Tercero, vale, vale, vale Tengo que ir al primero Cuarto Le intento pegar, si es lo Estoy cogiendo rebufo en HD Le tiro ¿Le tiraste? Le he tirado, pero me quedo yo Le tiro, pero me quedo yo Vale, voy primero Yo voy primero, Kike Uy Vale, bien, bien, bien ¿Cómo voy yo? ¿Se lo carga? El segundo se está cayendo Se está cayendo, ¿eh? Sexto Sexto Séptimo Vale, vale Séptimo Séptimo ¿Pero cómo te has puesto tan rápido? De ir tercero Séptimo Ahí está La cambia de algo Esto es carrega Si os chocáis Me jodan bien No, no No lo voy a chocar Voy segundo Y el tercero está un poco Lejos Es que he chocado No, no me lo creo Que me he caído Que me he caído Vale Tercero Y me van a adelantar El cuarto Y el quinto Perfecto Perfecto No, yo Qué bien Y espera que el sexto No me adelante Vale, vale Voy cuarto Voy cuarto Vale Vale Se ha chocado No es esto Vale ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué te choca el pavo? ¿Qué te choca el pavo? ¿Tú qué vas? Detrás mío Sí Adelántame limpio Sí, son las langostas ¿Por? ¿Por? Vale No sé Porque quiero Vale Vale Tío, por qué ¿Por qué quieres? Cuidado que te lo entro Pone el de que no Espera, aquí voy a ir lento Aquí hay ¡Eh, verdad! No gira, no gira No, es que no gira Te lo he dicho, eh Te he dicho que no gira, eh Te he dicho que no gira ¿Qué coche? ¿Qué coche? El Spectre Es que ¿para qué os ponéis eso? Porque es que no dejan otro Bueno, dejan más Pero creo que los otros Tampoco son aquí una chetada Los otros Son cacas Quique, es que yo ya le he hecho Esta carrera con este Bueno, una carrera Y es tranquila Te recomiendo Que cuando lleguemos a calle Vayas o frenando En la curva O lento Y el séptimo Le tenemos muy lejos, eh Es que el séptimo ya ¿Y el cuarto? Quinto, quinto, quinto Cuarto Voy cuarto Voy cuarto Se los tiene, se los tiene Pero que voy, 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 voy No te gires, no gires No gires Se llega, se llega ¿Me adelanta por el aire? Se llega, ¿no? Sí, sí Yo creo que sí No gires No No Que ha girado el coche solo Vale, el tercero no lo veo, eh Aquí entramos en calle, eh Ya Ya lo sé Lo estoy viendo Tenemos el tercero aquí Vale, vale Aquí lento, eh Vale, calle Aquí empezamos lento Y después Vale, ya está Vale, vale, vale Última vuelta Vale, hay un pavo que está ahí un poco solo Ahí No sé qué pasa Bueno, un poco solo Vale, ese es el último Estamos aquí, eh O sea ¿Los estamos apretando, macho? Sí El tercero yo creo que está un poco solo El sexto tampoco te queda, es que va muy atrás, eh Tienen que chocar el primero y el segundo Les tengo aquí ya Están aquí Tengo aquí los tres Vale Eh, yo voy detrás tuyo, eh Vale, vale Es que normal que me pique ¡La ha chocado, la 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 ha chocado! Tercero Ha chocado ¡No! Se cae bien A mí eso ya más Cuarto, vale Cuarto, cuarto Cuarto Espera, Quint Quint Que te adelanto, eh Por dentro Me meto por dentro Vale Te dejo Bueno, espera A ver, seguimos, seguimos normal Seguimos normal y cuando eso te va Voy por dentro, voy por dentro Volvemos fuera, eh No puede ser ¡No puede ser! ¡Lol! ¡Oye! ¡Uf! Pero ese quién es El sexto y el séptimo Pero estos quiénes son Man ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Me han pegado una violada, hijo? ¿Y a mí? ¿Pero estos qué? ¿Pero de dónde han llegado estos? Me han turbiado, eh ¿A mí? ¿Y a mí? Yo digo ¿Pero qué hacen aquí tres de repente? Te he dicho Te he dicho Les tengo cerca Tú, el primero está yendo ¿Qué le van a dar? ¿Qué se van a dar? Espera, que se están dando, eh Creo que se están dando, eh Están dando A nueve segundos Cuando los tenemos ¿A quién tienes al nueve segundos? Al primero Quedan 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 poco Quinto ¿Qué dices? No digo al quinto Que igual le tienes Vale, aún no se ha caído, eh Uno se había caído, eh No Sí ¿Cómo que no? ¿Qué me ha aparecido aquí de repente? Pues a mí no me pone fe Sí, sí Que aquí No Pero que no lo digo por eso Que es que aquí está O sea, que está delante mío justo Que no estaba antes Que se ha caído ¿Será? ¿Será? ¿Dónde iba? No vale ¿Eso se ha salido el quinto? Sí Vale Vale, se ha chicao, se ha chicao Creo que se ha chicao, eh Adelanto, yo adelanto, yo adelanto Vale, vale, tercero ¡No! No me lo creo que me han dado Me han dado pero sigo, eh Quinto Cuarto, cuarto Vale, vale, vale Quinto, 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 quinto Sigo, calle, 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 eh Cuidado, calle Te pico el rebufo, eh Yo también ¡No! ¡Qué pico! Me he quedado, me he quedado aquí ¡Me he quedado! ¡No! ¡No! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Quinto! ¡Síbimo! ¡Quinto, quinto y este pie! ¡No! ¡Sesto! ¡Sesto, sexto! ¡Sesto! 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 ¡Quinto, quinto, quinto, quinto! No me des, eh No me des, eh No me des No, no Sexto, tío Séptimo, tío ¡Qué asco, macho! ¿Qué asco de chavales? ¡Qué asco de chavales! ¡Qué asco de chavales! ¡Ya está! Ya, ya hemos acabado ¡Qué asco, tío! y que voy parecido a ti de ropa que asco tío vaya que asco es la gente más es que mira y vamos o sea van se chocan cuatro o sea íbamos por el túnel y que ellos son los de repente vemos a cuatro delante y les adelantamos a mí me chocan y a mí me chocan me pongo bien vasigo detrás de ellos bueno en los amantes 5500 que me estoy uniendo y osos pensamos reales los entornos los días cuando volamos carrera y 30.000 30.000 30.000 al primero tú lo del dinero igual si lo que importa en los carreros es la diversión macho jugar tú 30.000 pavos para el primero joder en picado en picado en picado que es la de antes en picado sí sí en picado en picado esta 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 se me quedó luego un bowling o algo eh esta esta como quede yo si esta es la que teníamos pendiente porque nos quedó en la vida esta es la que yo quedé sí 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 que último yo octavo yo octavo y tú así sí es esta es esta es esta quique mira vamos a hacer una cosa vamos a salir desde atrás en plan o sea salir lentos y luego vamos pegando los que tengamos delante pero esta carrera sólo se puede poner una vuelta eh punta a punto sí de sólo se pone una vuelta no puedes poner más ya es que ya de por sí es larga son 13 con 72 eh dios vehículos personalizados no ahí está ala venga que asco tío que asco coger es un 20 no no es malo el protón a mi me gusta o el centro no para caer ya esa es el centro no está bien el centro no lo dejo que de verdad dios personalizados hay que siga es porque tú no tienes ninguno eh cojo pobrecito no está venga 16 se ha tocado por culo a la 16 en esta carrera que guay no ya si le das vamos de flama ni día esto no que todavía no se han unido está esperando a que todavía la carrera sea más guarra madre mía ah ya 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 vale dale ya hijo ahí están 10 16 pero dale ya hijo eh le das o se va a venir se va a venir la guarrada eh si si hay que si salgo en ultimo de flama vamos ya 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 yo si salgo en tu ultimo tambien porque aquí que sale a mi derecha sabes a ver yo voy a coger el centorno si osea no deja no deja que buen que enca iniciando sesión me pone tio a mi tambien y a mi el centorno no deja porque no te sale si a ver proto el proto no sale el proto pues proto osea el proto yo te veinte te veinte mira aquí que me voy a poner en modo libre soy así soy una camiseta tengo la misma camiseta que tu o parecida parecida cuanto llevamos de directo cincuanta y dos minutos no no igual es la misma camiseta a ver eh esta es la que tengo pendiente a ver a ver no salgo de los primeros salgo adelante salgo de los primeros salgo de los primeros yo atras yo atras salgo en la mitad yo atras yo atras yo salgo en la mitad yo salgo en la mitad no creo tio me voy a mover pa un lado eh me voy a ir pa un lado mira la gente se esta echando pa el costao en plan mira yo me voy a pa un costao eh madre mia yo estoy en un costao yo estoy en un costao ya me han chocado yo no ahí va ahí va ahí va empieza yo he tardado un tiempo para mi bueno yo he salido bien yo he salido bien yo tambien he salido bien he salido quinto he salido quinto he salido quinto y nos hemos despegado del pelotón que locura chaval que locura vamos hayan pegado a uno delante los evitimos vamos hemos salido del pelotón eh han pegado están pegando mira ha habido una locura voy tercero eh voy tercero eh me pegan me pegan me pegan me pegan me pegan me pegan tío yo voy tercero eh yo voy tercero eh pero me tengo nada hijo de ti yo voy tercero eh una marcha atrás controla el coche es el karma se ha reventado el solo voy decimo tercero decimo cuarto yo voy tercero voy tercero voy tercero voy tercero pero todo el mundo sabe que voy a quedar de los últimos voy a quedar el último también a mi se me ha atorbiado el coche y estoy reventando a tono si si pero que casi me da hola 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 que locura hola que locura hola que locura hola voy segundo voy segundo voy segundo y un tio casi me choca voy segundo voy segundo madriña me ha habido segundo ya habéis segundo que épico 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 Esto no vamos muy alante no me sugo el ratón ya te choco yo Habéis pasado el túnel sí Pero que yo y yo y ahora pero que voy un día que nos estamos despegando el tercero nos estamos despegando el tercero el Ojo que salgo ojo que eso vale el primero se me está llenando adiós Me caigo me caigo me caigo me caigo y que cuando empecé a desadelantar a todos es un coche en el Venga venga cargo venga venga joder decimos noveno y si estos han pegado decimos segundo Tío oye te veo muy agresivo eh de séptimo que íbamos yo voy segundo y tengo aquí el tercero y el cuarto que hay Y que sabes quién va séptima hora no me deis eh me pongo me aparto vale me ha apartado me ha apartado Que asco tío de gente me ha apartado si me dan un puto ébola esta gente Vale voy primero he empujado al segundo empujado le echo la cerda pero me va pero está bien sigue Sigue vivo vale no empujes el ratón Cuanto queda cuanto queda tío que voy segundo Venga la ultima recta La ultima recta No Y me choco y me choco y me choco Tío ya me están reventando macho es que me están reventando Me he choco tío me he choco y va seguro Y ahora voy sexto Aparta 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 Y ya me vienen a volver a dar Me vienen a volver a dar Menos mal que estaban lejos Le he dao le he dao le he dao le he dao Apártate ya A por tu ya Apártate Séptimo más adelante Décimo venga Ah pues no ¿Cómo vais? No no que Cuidado que el séptimo te va a meter rueda que es una cerda ¿El séptimo? Si me ha metido a mi la rueda Te pongo a un lado Le dejo pasar y luego ya le hago yo la cerda Pasa Ásela Vale No no que estoy al lado suyo Literal eh Vale vale Me voy por izquierda Que vaya él Por derecha no Y me choco Y me choco Y me choco Y me choco Pues nada séptimo Séptimo noveno Noveno Yo voy décimo eh Ya acaba uno Me vuelvo a caer Me vuelvo a caer Me vuelvo a caer Top ten Espera que habla una cerda para ahí Noveno No me vas a coger Bueno noveno Décimo segundo Décimo segundo Voy a quedar Décimo segundo Yo décimo segundo En serio Vaya mierda Ya ves Yo he mejorado mi puesto anterior ¿Cómo os quedo? Séptimo Pues llega segundo No me voy a quejar Yo sí Mucha mierda Mucha mierda Putas tervas De ir segundo A quedar décimo segundo Todo tiene sentido Mil setecientos Y quiero ver cuánto dinero Le han dado al segundo Fuck you Quiero ver cuánto dinero Le han dado al segundo Tío O eso Ocho mil Joder Yo doy like Porque No sé Yo doy No sé No sé por qué doy like Ahora mismo Le han dado cero pavos Lamentable Venga Que participo Arriba y abajo Al centro y pa' dentro Arriba Pa' abajo Centro Pa' dentro Se ha venido Arriba Pa' abajo Centro Pa' dentro Oye Había una A la derecha Del todo arriba Escalada Y había un coche Subiendo una pared Si Eso era difícil Yo lo he jugado Bueno Está ahí Último equipo en pie Vamos a empezar Con los últimos equipos En pies Un bowling O algo Yo soy más de carreras O bueno Y yo No me gusta más Los últimos equipos En pies Tío O sea Que las carreras Me turbian A mí es que no me gustan Porque Te matan Y ya te quedas ahí Observando Ya es que A veces es muy aburrido Y cuando se matan Al principio Y al fin No le dura cinco minutos Voy 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 Corbiola se está uniendo Sí 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 A mí no me salís A mí no me salís En la lista Ninguno de los dos Yo todavía me estoy uniendo No sé A mí no me sales Quique En la lista A mí no me sale Ni Mario A mí me sale galán Quique, ¿no? Un minuto, una hora ya Quique, te jodiste Yo estoy la nube todavía Quique, te jodiste, güey La chao Adrián jugó No, no, si yo estoy la nube todavía A mí no me digas nada Ah Qué guay De motos Pero oye Se ha buggeado algo, ¿eh? ¿Por? No sé, me ponen las nubes desde hace un minuto A ver, galán, a ver, da vueltas A ver si me sales A ver si te salgo Empieza a dar vueltas Seguro que te salgo Ahí está, maríate 9 victorias y 84 derrotas Ahí está A ver A ver, salgo de los últimos Y con motos no me gusta Yo, pues, pues nada Tú sales Yo salgo, sí, en la nube Aquí, que tú sales Venga, tío, acelera un poco ¡Hala! A esta carrera yo ya la he hecho ¡Hala! Venga, ya han muerto Yo no Esta carrera yo ya la he hecho Yo no Yo también lo he hecho Yo sí Pues sí, pero como no carga esta puta mierda Pues... Una puta mierda Es un poco loca A ver Voy último Yo décimo primero Voy último ya dos segundos del primero, ¿sabes? Yo voy en la nube, chavales ¿A dos? Bueno Yo décimo segundo Y me doy contra una rueda Bueno, bueno, venga Me han hecho que me coma Me dan una valla Pero bueno He visto la valla volar Adiós No Oye, esta carrera es una mierda, ¿eh? Qué mal hemos hecho Mira, me están rando lébola Mira, mira el rebufo que te voy a coger Míralo Se ve el catorce Hola Pues adiós Bueno, si la pudiese coger alguna Bueno, llevamos aquí Como tres o dos minutos aquí con la nube A esperar, Sergio Eso que tiene Pues nada Voy sexto, ¿solo? Pues nada, yo en la nube Voy Ah, pero que somos ocho, ¿no? Diría Bueno, pues nada Me he comido Te he visto, te he visto, te he visto La pared Me he comido algo Que no sé Oye La pared, la pared La pared A ver, si Rini Si cierro la aplicación Se va al directo la mierda, ¿no? Pues como lo que tú digas Es tu directo A mí no me digas nada, ¿eh? ¿Cuántos? Vale, vais esto ¿Cuántos somos? Es que se te ha bugueado el este Si no, el directo se hubiese caído ¿Quién me ha puesto a volar Y me he comido un cable? A ver Cerramos la aplicación Yo creo que el directo se vaya a la mierda Vamos Se vaya a la mierda Me la juego Si se va a la mierda Pues sigo con el directo Joder, tío Pues es que no carga Es que, ¿qué quieres? ¿Que cargue? ¿Que se va a tirar un año? ¿O qué reinicio? Vale, tengo al tercero aquí delante Bueno Sí, pues ya me he salido de la carretera Uy, eso es de crack, ¿eh? Bueno, ya me tengo que ir ¿En serio? No Qué vacío ¡Voy tercero! Oye, mira A ver Ahora voy a hacer otro directo, ¿vale? No pasa nada Hombre, a ver ¿No me carga el GTA? Bueno, pero Bueno, no sé por qué no me carga Una hora cuatro Si no sé si el directo Si no sé si el directo está o A ver Mira, si no me carga En cinco minutos Tiro el directo En cinco minutos vas a estar ahí Se puede esperar Dejad un like Suscribiros El directo Voy tercero A ver, por favor Acelera un poco Hijo Acelera Que no te cuesta acelerar Bueno, no te cuesta, ¿no? Es que Uff Te cuesta y mucho Voy tercero Es que tenías que haber grabado Esta partida Que me estoy haciendo, tío Aquí Te has cargado A ver Vale, tengo aquí al segundo Bueno, a ver Voy a reiniciar Que esto no va a cargar Ahora vengo Haciendo un salto directo, ¿vale? Venga Seguí en el salto directo Venga 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 Venga